Bueno, ya está. ¿Puedes decirme cómo te llamas? Sí, Nona. Nona, ¿es tu nombre? No, Herminia. Herminia es... Herminia, no. Bueno, voy a llamarte Herminia. Sí. Herminia, ¿cuántos años tienes? 60. 60. ¿Dónde naciste? En Paraguay. En Paraguay mismo. Sí. Ahora, ¿cómo aprendiste a trabajar con estas hierbas, a conocer las hierbas, los remedios? Las hierbas, para aprender, conocí por medio de mi marido que él trabajaba de equipo con su madre. Ajá. Y de ahí que trabajamos nosotros también. Sí. Y entonces aprendiste después de casada con... Sí, sí. Después del matrimonio. Sí. Sí. Y hace 26 años que estamos trabajando con él. Sí. ¿Iba a decir algo? Tengo muchos hijos, como 10 hijos tengo. Y ahí mis hijos crecieron todos por medio de que nosotros trabajamos con los niños. Y están estudiando. Tengo todavía estudiantes. Tengo ya hijo, como te voy a decir, profesional. Y terminaron su facultad. ¿Dónde? ¿Acá o Asunción? Acá en Paraguay también tengo en Asunción. Sí. ¿Alguno de tus hijos quiere seguir haciendo lo que hace? Solamente uno tenemos que estar trabajando con nosotros. Y después de todo, ellos ya son profesionales. Y hay hijos de ellos que se fueron en la Argentina. Y que están trabajando allá. Y ya tienen todos sus casas, su familia. Y tú conoces otro país, ¿no? Argentina. Argentina. Sí. ¿Por tu hijo que has sido? Por mi hijo que me voy a visitar. Sí. ¿Este hijo puede ser que va a trabajar aquí? ¿Qué hace él ahora? ¿Qué edad tiene? ¿Quién? Me dijiste que hay un hijo que puede que va a continuar. Es la última, tiene 16 años. Ah, es una niña, la nena. Sí, está trabajando con nosotros. Ah, ya está trabajando. Sí. Después todos los otros, antes trabajaban conmigo, cuando tico, pero cuando crecieron, ya estudiaron ellos y siguieron sus estudios y ya son profesionales. Sí. ¿Tú calculas cuánto más o menos hay que venden chucho como la señora? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas acá en Paraguay? Sí. Acá en Paraguay, por ejemplo, acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 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 Los que están trabajando acá, pero la que traen muchos de la campaña somos muchos. Muchos. Ellos traen para nosotros, nosotros les pagamos y vendemos otros. Ah, sí, entonces compran de gente que trae. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Y adentro del mercado hay otro que venden? ¿Yuyo? Hay también. Mi marido está trabajando dentro del mercado. Ah, su marido está trabajando. Sí. ¿Qué vi? Venden la misma cosa, la misma cosa. Venden el chucho así, venden así en jarabe, en pastillas. Ah, venden jarabe, en pastillas. Tomadas. De acuerdo, sí. Sí. ¿Y hay alguien que vende así donde se puede tomar el té, el mate o el terer? Sí. ¿Sí? Sí. Hay uno que se toma el mate y otro el terer. Ah, sí. No, pero no sirve, no, para servir al cliente al momento de la compra, no. ¿Sí? Hay uno adentro, ah, sí. Acá no. ¿De dónde? ¿Cómo? Que vende, que se puede tomar, porque yo no tengo la bombilla, no. Ah, sí, el terer, sí. Sí. Todo hecho, sí. Sí. Él y él hacen terer. ¿Qué se puede tomar? Una señora que trabaja acá también. Pero ahora con este frío yo quiero té, mate. Yo no quiero tereré. Sí, pero igual vienen a comprar para tereré porque toma más tarde la bomba. Ah, toma más tarde, sí. Lo que vende más, ¿cuál es la hierba que vende más? Todo, todo, todo. ¿Todo se vende? Todo se vende. Por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Este se llama JTUPA. ¿Y sirve para qué? Es para la hepatitis también. La hepatitis. Sí. ¿Y quién lo buscó en la naturaleza? ¿Quién? Sí, ¿quién? ¿Tú o compraste? Compro. Lo compras, sí. ¿Hay unos que cultivan en tu jardín? Sí. ¿Cuáles son? Son el cedrón paraguay, menta. El ajenjo también. El burrito, el ajenjo. Ah, ¿este es burrito? Sí, este es burrito. Este es burrito. Este es ajenjo. Burrito es para el estómago. Sí, bueno. Gracias. Bueno, ¿y estos? Estos se compran. Hay gente que trabaja con estos y nosotros compramos para venderlos. A ver, se llama gastrizam. Gastrizam, sí. Ah, ¿y este es para? Este es para la presión alta. Presión alta, sí. Y viene discriminada las hierbas que hay adentro, ¿no? Sí, tiene. ¿Tiene? Se llama valeriana, diente de león, tilo, tila, sedroman, salida y siempre vivo. Ah, sí. ¿Esto no es diente de león, no? No, no, no. Pero parece, ¿no? Sí, me parece. Me parece, sí. Bueno, entonces, Herminia, muchas gracias. Bueno. ¿Quiere decir algo para Brasil? Y que alguna vez... Bueno, alguna vez puede ser que me vaya también a conocer. Seguro que mis hijos que están estudiando por ahí se van. Quiero conocer también. Gracias. 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 Gracias.